Con el permiso de la mesa directiva, compañeros legisladores de la Comisión Permanente, a menos de una semana que se promulgó la reforma a diversos ordenamientos de la creación de la Secretaría de Cultura, presento en esta tribuna una iniciativa a nombre del diputado Virgilio Caballero para corregir un error y una omisión en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La iniciativa que hoy se presenta tiene como propósito, además de corregir un error en la propia iniciativa del Ejecutivo Federal y que no fue subsanada en el dictamen de las comisiones de ambas cámaras, establecer competencias, facultades y obligaciones para la recién creada Secretaría de Cultura como integrante del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a que se refiere el título tercero de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Gracias a la falta de tiempo que el propio Secretario de Educación Pública comentó el viernes 4 de diciembre, hoy tenemos una secretaría más y trabajaremos para tratar de corregir los errores, señalar las omisiones y darle a la nueva dependencia todo lo que no se le dio al nacer, atribuciones, facultades, competencias y todos los elementos para que pueda definir la política cultural que se requiere en el país. La iniciativa del señor presidente no contempló que el problema de la violencia de género también es un tema cultural. Permítanme leerles una parte de la definición de la cultura de la UNESCO. La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Hasta aquí la cita. Como la iniciativa del presidente en gran medida propone sólo un cambio de nombre y en gran parte la reforma se reduce en donde dice Secretaría de Educación Pública debe decir Secretaría de Cultura, pues no consideran algunos aspectos sustantivos. La Secretaría de Cultura es ya un hecho consumado, Morena votó a favor de esta creación, pero para sacar las cosas rápido se cometen errores significativos. Ahora tendremos que estudiar e incluso consultar a la ciudadanía para hacer algunos arreglos y correcciones y presentar propuestas para tratar de hacer viable lo que artistas, intelectuales, investigadores y en general ciudadanos y ciudadanos involucrados en el quehacer cultural manifestaron ante las comisiones de cultura de ambas cámaras en conferencia. Un lenguaje de género no es nada más cambiar los por las y los. Si no se concibe como un principio elemental de equidad, es común que haya accidentes al hablar o redactar y se cometen actos fallidos, como sucede en el artículo 5º del decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como otras leyes para crear la Secretaría de Cultura. Tal vez no les parezca significativo el error, ya que ni los revisores del Ejecutivo ni los dictaminadores del Congreso se percataron de ello. Posiblemente en otros ordenamientos no tenga tanta relevancia, pero en esta ley sí es muy importante. En el texto original de la ley que pretendemos reformar se señala en el artículo 36 lo siguiente. Artículo 36, el sistema se conformará por las y los titulares. En la iniciativa del presidente se elimina las y solamente dice, se conformará por los titulares, prácticamente al eliminar el término de las, pues a las mujeres se hace para un lado. Los dictámenes conservaron el texto de la iniciativa y así se publicó el 17 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación. Y eso, que se trata de una ley para prevenir cuestiones de exclusión por género. La iniciativa que se presenta no se limita a una omisión gramatical. La Secretaría de Cultura es ahora parte del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, de manera que debe tener atribuciones al igual que las otras dependencias que integran el sistema, tal como lo establece el título tercero de la multicitada ley. Espero, concluyo, que para esta y las demás reformas que se presentarán en esta materia, se dé la misma celebridad que se dio a la iniciativa presidencial, para poder arrancar la nueva secretaría con el menor número de omisiones y poder hacer realidad con un golpe de timón que se requiere la política cultural del país. Es cuanto. Gracias, diputada Nález. Turnes a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados para dictamen. Gracias.